Hola, muy buenos días querida gente, bienvenido nuevamente a Idiomas con Lolo. Hoy día les quiero avisar que lamentablemente nuestra querida amiga La Natalia no va a estar presente por una semana porque está súper ocupada últimamente. Vamos a hacer algo distinto, así que no va a haber diálogos, pero igual vamos a dialogar entre nosotros, entre... y ustedes. Así que bueno, en el video de hoy vamos a aprender las verduras. Y vamos a aprovechar de descubrir algunas cosas de la cultura haitiana que quizás ustedes no sabían, como tipos de comida y algunas costumbres. Bueno, antes de empezar me gustaría decirles que este video fue inspirado por la suscriptora más hermosa del canal, la que me sigue siempre, la que me felicita siempre cada vez que subo un nuevo video. Me imagino que algunas de ustedes estarán pensando... A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. No. Esa suscriptora es una haitiana. Les voy a pedir un fuerte aplauso para ella porque gracias a ella van a aprender 28 frases que me ayudó a elegir las frases. Por eso les voy a pedir un fuerte aplauso para mi mamá. La morena más hermosa. Mamá, si estás viendo este video, te quiero mucho. Yo sé lo que van a decir ustedes, los chilenos y las chilenas. Van a decir... No, no soy mamón. No, no soy mamón. Simplemente quiero a mi mamá. Bueno, vamos a empezar. La primera verdura que vamos a aprender ahora es... Es repollo. Por ejemplo, si voy a comprar en un almacén o un negocio chico y me va a atender una haitiana o un haitiano, seguramente me va a decir esa famosa frase que ustedes dicen cuando son vendedores o vendedoras, uno viene a comprar y le preguntan ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y yo como haitiano, ¿qué voy a contestar? Ahora llega la parte donde uno va a hacer la pregunta ¿qué cantidad quiere? Si quiere un repollo entero o un pedazo o un cuarto o tres cuartos. Repollo entero decimos... O una cabeza de repollo... Y si solo quiero un pedazo, le voy a decir... Y un pedazo... Repollo... Ahora hay diferentes tipos de pedazos. Puede ser un cuarto o tres cuartos o la mitad. Un cuarto, decimos... O un ca... O un ca... O un ca... La mitad... Moitie... Moitie... Tres cuartos... Troie ca... Troie ca... Un ca... Moitie... Troie ca... Troie ca... Así... Ya llevamos mucho rato hablando de repollo. Total no me gusta. Bueno... Vamos enseguir con otras verduras. Ca... 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 Saudia. Mwen... Pa... Re... Re... Si... Ca... Wad.. Mwen... O... Ni me gusta el cuartos de Nowodian. Mwen prefere manje kawot tukri Mwen prefere manje kawot tukri Mwen prefere manje kawot tukri Prefere komete sana odia kuduta Mwen petrav Betrav Betaraga Mwen pareme petrav nanji Mwen pareme petrav nanji Mwen pareme petrav nanji No me gusta la betaraga en kugo Me mwen remel nan salade Me mwen remel nan salade Me mwen remel nan salade Pero me gusta en ensalada Leti 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 Letchuga O remen salade leti O remen salade leti Te gusta la ensalada de letchuga Mwen mwen remel A mí me gusta Mentira Tal como están escuchando Pueden adivinarlo Falta la E para que sea Lo que están pensando Es tomate Muy besoin Un kilo de tomate Muy besoin un kilo de tomate Un kilo de tomate Necesito un kilo de tomate Poivón Ahora vamos a aprender Los pimentones Y los colores que tienen Poivón rouge Poivón verde Poivón verde Poivón jaune Poivón jaune Y vamos llegando a la parte más cultural Donde vamos a descubrir Algunas comidas típicas de nosotros Así que bueno Poivón 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 Poroto verde El poroto verde es algo que consumimos mucho los haitianos Con arroz Poroto verde con arroz Es una de las comidas típicas El arroz con poroto verde Me encanta el arroz con poroto verde Creo que todos los haitianos comemos eso y nos gusta mucho Hay algo que veo cuando voy a comprar en los almacenes o en los negocios chicos Pepino No sé si en otros países se llama pepino también No sé pero en Chile se llama pepino Nosotros lo llamamos concom Concom La verdad es algo que no me gusta mucho Concom Y no sé si a nosotros nos gusta eso Algunas personas hablan de eso Concom 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 Pero yo principalmente Mi familia nunca hemos comido concom O sea mi generación O quet Mbliaste concom O quet Mbliaste concom Chuta Se me olvidó comprar pepino Para decir chuta Nosotros decimos Ket 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 Y es algo que no es tan fácil decir Cuando uno está aprendiendo el idioma Bueno Si alguna vez han escuchado un haitiano diciendo Ket Es chuta Una de las verduras que me gusta mucho Es Epina Epina Espinaca No sé si a ustedes les gusta eso Si han comido esto Arroz con espinaca Me encanta el arroz con espinaca Es una de las comidas típicas de nosotros también creo Porque Yo he preguntado a varios Chilenos y chilenas Dicen que no No han comido eso nunca Y también tengo amigos hispanohablantes De otros países Yo les he preguntado varias veces Y me dicen que no Parece que solo se come en mi país O mi gente No sé Es rico Es súper rico Si nunca lo han probado Si nunca lo han probado Les aconsejo que lo hagan Un día Con mantequilla Está muy buena Para chuparse los bigotes Una verdura que no me gusta Pero igual la como Es Bócoli Bócoli Chufle Coliflor No conozco coliflor No conozco el coliflor Tampoco con nabos Tampoco conozco los nabos Yo sé lo que están pensando No sabes nada tú No conoces los nabos No conoces coliflor No conoces nada de verdura Y está hablando de verdura Les enseño igual Por eso le pedí ayuda a ella Y ella me dijo los nombres Hijo Eso se llama Eso Se llama así Se llama así Solamente como las comidas Muchas veces no me importa mucho Saber el nombre Cuando uno tiene la mamá cocinando Haciendo las cosas Haciendo las compras Y uno se pone tan flojo No aprender los nombres De los ingredientes Pero son cosas que pasan En todos los países Porque hay amigos Chilenos que tengo Que no saben Como se llaman Algunas verduras Acá tampoco Así que no pasa nada Pomme de té Pomme de té Papas Mue Mange Pomme de té Frit Chaque Weekend Mue Mange Pomme de té Frit Chaque Weekend Mange Pomme de té Frit Chaque Weekend Yo como papas fritas Todos los fines de semana Aunque eso no es cierto Pero para hacer la frase Si ustedes comen papas fritas Todos los fines de semana Para decirlo Así tienen que decirlo Ah, se me iba a olvidar algo Papas fritas con pollo Pomme de té Frit A Pomme de té Frit A Pomme de té Frit A Pomme de té Pomme de té Pollo Pa Tat Pa Tat Patat Patat Es lo que ustedes llaman Camote O patatas Pa Tat O con Mange Patat Bucane O con Mange Patat Bucane Has comido Camote Asado Si nunca han comido Camote Asado No saben Lo que es bueno Está muy rica Para chubarse los bigotes Para chubarse los dedos Camote Asado Pero la gente La gente de la ciudad En Haití No come Camotes Asados La mayoría No saben Lo que es Camote Asado Pero la gente Del campo Si Yo no soy Del campo Pero igual Mi abuela Me llevaba Al campo Cuando era niño A ver A otros Familiares En el campo Así que Tuve la oportunidad De conocer Muchas cosas Del campo He comido Muchos Camotes Asados Así que bueno Para que vayan Aprendiendo De mi cultura De nuestra cultura La cultura Haitiana Ah Lo otro que comemos Asado También es Maí Maí Mue Reime Manger Maí Bucané En Pile Mue Me Manger Maí Bucané En Pile Me Encanta Comer Choclo Asado Maí Bucané Choclo Asado Choclo Asado No sé Si Ustedes En su País Comen Choclo Asado Me gustaría Saberlo Pueden Dejarlo En los Comentarios Sería Bacán Porque Igual Me gustaría Saber Que cosas Como Y Pienso Que Ustedes No Comen Pero Si Comen Esas Cosas También Cualquier Preguntas Que Tengan Acerca De Ese Tema De Las Verduras Que Comemos Pueden Dejarlos En Los Comentarios En Otro Video Voy A Contestar O En El Mismo Comentario Voy Contestando Las Dudas Que tienen Alcachofas Que Sabor Tienen Las Alcachofas Yo Nunca He Comido Alcachofas Por eso Le estoy Preguntando Que Sabor Tienen Las Alcachofas Yo Creo Que Está Buena La Conversación Aunque No Pueden Contestar Ahora Mismo Al Mismo Tiempo Que Estoy Hablando Pero Igual Van A Contestar En Los Comentarios Vamos A Ver La Próxima Verdura Que Tenemos Es Berenjena Berenjena No Manké De Berenjena Pour No Faire Le Gimla Nos Faltan Dos Berenjenas Para Preparar El Leguim Leguim Es Una Comida Típica De Nosotros Que Es Una Mezcla De Verduras Algo Que Se Hama Militon Que Nunca He Visto En Chile No Se Si Hay O No Hay Militon Berenjena Zanahoria Y Un Montón De Verduras Que Ponemos Ahí Aparece Una Foto Está Muy Rica Esa Comida Yo Yo Que Es La Comida Más Rica Que Tenemos Leguim Cal Bass Cal Bass U Con We Cal Bass U Con We Cal Bass Has Visto Una Calabaza Ah No Se Si He Dicho Cal Cal Significa Calabaza Pero Igual Se Entiende Como Es Tan Fácil Adivinar Cal Bass Calabaza Falta Dos Ah Para Que Sea Español Calabaza Cal Bass Cala Bass Ajaja Y Zucchini 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 Zapallo Italiano La Verdad No Se Si Es Muy Común Zucchini Allá El Zapallo Italiano Pero Yo Personalmente Nunca He Visto Zapallo Italiano En Mi País Lo Conozco Aquí Zapallo Italiano Pero Mi Mamá Dice Que Se Llama Zucchini No Me Mange Zucchini No Me Gusta Comer Zapallo Italiano Esparragos Asperge Aquí Los Conozco Asperge Y Para Terminar Tenemos John 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 No Se Para Que Lo Ocupan Ustedes Pero Nosotros Lo Ocupamos Para Hacer Arroz Arroz Con Champignon Dilly John 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 Es un plato típico de nosotros, creo, que se sirve siempre en fiestas, en cumpleaños. Es algo en nuestra costumbre hacer Dilly John John para una fiesta, un cumpleaños o algo especial. Dilly John John Go A Pil Dilly John John A Pil Dilly John John Se Coupe Duet Dilly John John Se Coupe Duet Se Coupe Duet Es un Es como un pequeño modismo O un dicho Como para decir Eh Para chuparse los bigotes Para chuparse los dedos Pero en vez de decir Para chuparse los dedos Decimos Para cortarse los dedos Tan rica que se come la mano Jaja Bueno, hasta aquí llegamos Espero que hayan gustado el video Si les gustó Dale un like Y compártelo con sus amigos que están aprendiendo Querido beahitiano Si es primera vez que están viendo mis videos Y les gustan Suscríbanse Y inviten a toda la familia Al primo A la prima El abuelo La abuela A todos El marido La marida Jajaja No, la esposa Chavo amigos Amigas hispanohablantes Nos vemos en un próximo video Chau No, la esposa